El cielo cayero en estrellas Y en mi brazuna se enredó Yo le entregué mi cariño Y a la otra le dije yo adiós, adiós Estrellita de mi vida Yo te quiero de corazón Te guardaré yo en mi pesión Para cuidarte como una ilusión Que feliz me encuentro yo De que llegaste a mi corazón Ojalá que Dios quisiera Que no me juegues una traición Si alguna vez te va de mi lado Estrellita te pondré mi bendición Pa' que recuerde tu vida De que yo fui tu gran amor Que feliz me encuentro yo De que llegaste a mi corazón Ojalá que Dios quisiera Que no me juegues una traición Si alguna vez te va de mi lado Estrellita te pondré mi bendición Estrellita te pondré mi bendición Estrellita te pondré mi bendición Estrellita te pondré mi bendición